El pasado fin de semana la Secretaria de Mujeres del Departamento, Lucimelda Ochoa Borges, dictó un taller de neurotransformación y equidad de género en el municipio de Sonzón. Este taller hace parte de las estrategias de sensibilización en el ser, que permiten avanzar en la consecución de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Hemos encontrado que en las dificultades que tenemos del trabajo entre hombres y mujeres y de relacionamiento entre hombres y mujeres, hay una base biológica fuerte. Entonces si logramos hacer que hombres y mujeres pensemos de una manera distinta y cambiemos unos modelos de pensamiento, vamos a vivir mejor y más felices. Esos talleres de neurotransformación que ella maneja hace que nosotros las mujeres reflexionemos, pensemos y cambiemos muchas formas de pensar, que hace que muchas veces nosotras vivamos como oprimidas, que pensemos que no somos capaces de nada. Entonces por eso a mí me parece muy importante el taller de hoy y será uno de los muchos que ella nos ha ofrecido y que vamos a tener más adelante para que hagamos un cambio y cambiemos nuestro municipio. Como mujeres y como hombres también, porque ellos también, a mí me parece muy importante que los hombres escuchen también esto, porque ellos desde ahí empezamos a hacer cambios. Hay hombres muy evolucionados porque siempre trabajamos con hombres que ya no violentan a las mujeres, que han entendido el concepto de la equidad de género y como respetar al otro como igual los hace más felices. Pero en general el patrón de comportamiento que tenemos en Oriente es un patrón que es un poco atrasado, en donde el hombre es el que manda y la mujer la que obedece. Entonces todavía no logramos ser compañeros de camino y eso es lo que queremos, que hombres y mujeres entendamos que nos va mejor siendo compañeros, no donde hay uno que manda y el otro que obedece, sino que cuando somos iguales y somos compañeros nos va mejor a todos. Nos deja un mensaje claro de transformación, de que las mujeres somos poderosas, que las mujeres podemos lograr grandes cosas en la vida, que podemos romper y vencer las limitaciones que tenemos. Uno de los mensajes que más me llama la atención es el último pensamiento de la noche, un pensamiento positivo, un pensamiento que defina el siguiente día, un pensamiento que nos lleve a mejorar, a cambiar nuestras vidas y a decidir ser felices. Durante este encuentro también se realizó la socialización de los programas y proyectos que se vienen desarrollando desde esta secretaría en beneficio de la comunidad sonsoneña. Vamos a actualizar la política pública, el plan de igualdad de oportunidades, pero aquí se está haciendo la formación política para mujeres, aquí hay formación de mujeres emprendedoras, aquí vamos a traer crianza en igualdad, de hecho yo vengo a hablar de crianza, aquí vamos a no solo a promover, sino a ayudar con recursos y con personas al proceso de parto humanizado y al proceso de APS que tiene el hospital. Aquí tenemos proyectos todos andando, nosotros tenemos talleres del cuidado, que ya fueron hechos aquí, jornadas de bancarización que ya fueron hechas acá, tenemos proyectos productivos como las rutas de empleabilidad, diseñamos rutas y las aplicamos dependiendo de la mesa. De esta manera se promueve el enfoque de las relaciones de género basadas en derechos y que no tengan características ni condiciones de polaridad, sino que conduzca a una sociedad bajo la vivencia de la igualdad. Gracias.